El Ministerio de Salud ha reiterado y ha insistido en el llamado a la vacunación porque estamos en otoño, lo conversábamos hace poquito, pero las bajas temperaturas nos hacen confundirnos de repente y son de repente también más favorecedoras de las llamadas enfermedades respiratorias o enfermedades de invierno. Estamos acá en el estudio con Jimena Yáñez, pediatra de Clínica Indiza, para conversar de todas estas enfermedades, pero partamos con la influenza, ¿cierto? Sí, hola. ¿Cómo estás, Jimena? Muchas gracias por estar aquí. Sí, hemos visto que parece que, no sé si es que hay más contagios o para la fecha hemos tenido más contagios de lo que uno esperaría. La verdad es que para la fecha tenemos un récord histórico. En este momento estamos en la semana 20 del año y nuestros reportes que llegan hasta la semana 18 muestran que desde el año 2015 ha sido la semana con acumulación de casos más alta durante estos últimos 10 años. Así que sí tenemos una circulación mucho más alta que lo que teníamos años anteriores. Y el tiempo que estamos sintiendo y viviendo favorece aquello, ¿no? Indudablemente favorece tanto los contagios como las evoluciones un poco más torpidas, más malas. Porque que la temperatura esté más baja significa que además cuando respiramos aire frío esto hace que nuestro sistema respiratorio no funcione tan bien. Ya. Entonces las defensas nuestras bajan un poco y el virus tiene más tiempo para poder hacer más daño. Entonces con ese, en este escenario y con eso que tú nos cuentas, ¿cómo debiéramos cuidarnos? Primero con la vacunación que sabemos que es... Principalmente con la vacunación que, mira, el año pasado la vacunación duró incluso hasta febrero de este año. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros empezamos una campaña de vacunación en cierta fecha, pero nuestro objetivo como país es vacunar al 85% de la población que debería recibir esa vacuna. Ya. O sea, fíjate que ni siquiera alcanzamos el 90% o el 100%. Sin embargo, el año pasado esa población objetivo recién la alcanzamos en febrero. O sea, nos estamos portando muy mal como país. Somos malos para asistir a los vacunas. Sí, exacto. Así que este año el llamado es a que la gente vaya, se vacune, todas las personas que aún no lo han hecho y que están dentro de los grupos de riesgo, que son varios, porque hasta quinto básico los niños desde los seis meses, hasta quinto básico van a recibir todas las vacunas. Hay algunos colegios que todavía están esperando las vacunaciones. Desde los 60 años, todas las personas también, y entre medio, o sea, las personas entre 11 y 59 años, aquellos pacientes que tengan enfermedades crónicas, que también son muchos. Así que sus médicos los pueden orientar si es que son ese grupo de riesgo, o también se pueden acercar a algún vacunatorio, porque hay que recortar que cuando son campañas, el paciente no necesita una orden de vacunación. Solamente se tiene que acercar. Así que el llamado a toda la gente es a ir a vacunar. A responder ese llamado y vacunarse. Y ahora en lo práctico, en lo sencillo, ¿cómo nos protegemos? Porque hay que salir a la calle a trabajar, hay que ir al colegio, hay que hacer, no sé, uno se abriga, pero de repente descuida a lo mejor, le falta la bufanda, algo. ¿Qué es lo más recomendable? Mira, dentro del abrigo principal hay que procurar respirar aire tibio. Así que pueden usar las bandanas, estos cuellitos de polar, lo que quieran, o incluso las mascarillas. La mascarilla también ayuda a respirar un aire tibio. Y yo le recomendaría también, tanto a los niños como a las personas que estén en oficinas, en grupos más cercanos, que si hay alguna persona que está enferma y que tuvo que asistir, de todas maneras, como muchas veces en el colegio, que los niños empiezan con los síntomas estando en el colegio, que ojalá puedan estar con mascarillas dentro de las salas de clase o dentro de los lugares más hacinados, porque sin duda va a haber una circulación mucho más alta del virus. Bueno, y uno ha visto que ahora pensamos que la mascarilla la habíamos dejado atrás, pero hay muchas personas que por cuidados y prevención están ocupando también la mascarilla. La influenza, ¿cómo la reconocemos? Porque siento que de repente uno piensa, estoy resfriada nomás, medio más fuerte, un resfrio más, pero lo confundimos resfrio con influenza. La verdad es que la influenza tiene unos síntomas bien particulares, y la gente que ha tenido influenza se va a acordar, que no es una gripe cualquiera, no es un resfrio cualquiera. La influenza comienza habitualmente por fiebre. No es como el resfrio este lavado, que uno empieza con un poquito de congestión nasal o todo, le duele la garganta y la cosa va encrechendo. La influenza parte con síntomas muy claros, que es la fiebre. Entonces, de pronto el paciente se siente muy mal, le duele todo el cuerpo, siento que el paciente dice, me dolió hasta el pelo, me duelen los ojos, la cabeza, y de pronto comienza la fiebre muchas veces, antes, unas dos o tres días antes de los síntomas respiratorios. Entonces, lo más importante para identificarlo es, primero, saber si hay influenza en el sector, porque si en el curso y esto las mamás lo deben saber, una mamá que reporte que el niño está con influenza y empiezan a caer los compañeros invariablemente. Por lo tanto, fiebre alta de súbito, que puede subir hasta 39, 40 grados, eso lo más probable es que es una influenza. Y si el paciente está vacunado, van a ser los mismos síntomas, pero un poco menores. La fiebre no va a ser tan alta, no va a durar los siete días, que muchas veces esperamos que dure una influenza, y los síntomas respiratorios también son menores. Y otro de los problemas que tenemos, sobre todo en el invierno, y bueno, y ahora que era uno que empieza también el frío antes, es que se empiezan a llenar las urgencias, los servicios de asistencia, porque al primer síntoma las personas acuden. ¿Cuándo tienen que ir a una urgencia? Esto es muy importante para tratar de no congestionar los servicios de urgencia y dejarlo para la gente que sí lo necesita. Una influenza en un paciente que no tiene un factor de riesgo, por ejemplo, que no es asmático, que no es un niño pequeñito, que no es un abuelito de 80 años, que en el fondo no tenía la vacuna, ese paciente puede esperar y consultar en una consulta normal médica, con pediatra, con internista, con lo que haya, pero en una consulta en un fondo ambulatoria. ¿Quiénes tienen que ir al servicio de urgencia? Son los que sospechan que pueden tener alguna condición asociada de mala evolución a esta sospecha de influenza, como por ejemplo, dificultad para respirar. Si el paciente está cansado, está sentado como que acabara de correr, está respirando más rápido, no puede conversar bien, la voz está entrecortada, o un niño, por ejemplo, está con un llanto entrecortado o con quejidos, o se hunden las costitas y uno ve que está haciendo como mayor esfuerzo para respirar, es un momento para consultar. Hay que tener cuidado que cuando el paciente está con fiebre, se ve muy mal, y se ve así. Entonces, primero, la recomendación es bajar la temperatura y una vez que logremos una temperatura bajo los 37,5 grados, re-evaluar. Si el paciente sigue así, es momento de ir al servicio de urgencia porque probablemente tenga algo asociado como una complicación de una bronquitis que esté evolucionando mal o una neumonia. Ya, pero eso es importante considerarlo porque vemos allí que ocurre este otro problema, que empiezan a congestionar y a saturar los servicios de urgencia y a veces esos mismos lugares se convierten en un centro de infección cuando una persona a lo mejor no tenía para qué haber asistido. Exacto, hay que recordar que una influenza es de diagnóstico clínico, yo no necesito un examen para poder diagnosticarla. Uno la sospecha y si bien es uno de los cuadros virales que tiene un tratamiento específico que se puede comprar, que hay en cápsulas y en jarabe, ese tratamiento es solo para los pacientes que tienen algún factor de riesgo de evolucionar con una influenza grave. Por lo tanto, a la mayoría de los pacientes les vamos a indicar algún analgésico, cómo manejar la fiebre y vamos a manejar los síntomas que tengan que realmente les molesten. A veces a los niños no les molesta tanto la to, no les molesta la congestión y no se les dan nada más que los medicamentos y los remedios de la huelita. Eso con la influenza. Hablemos ahora del virus respiratorio sincicial, que afecta a los más pequeñitos, a los lactantes, a las guaguitas recién nacidas y que sabemos que tiene también consecuencias que pueden ser incluso la muerte de esa de menor y que es terrible. Estamos en un proceso histórico que no habíamos vivido antes, que tenemos este medicamento que es el NIRCE-VIMAR. Exacto. Ha costado la vacunación también de los que nacieron antes que llegara el medicamento a Chile. Sí, exacto. Mira, la verdad es que, tal como tú dices, es un proceso histórico, somos el primer país en Latinoamérica que lo estamos implementando. Esto no es una vacuna, para que la gente lo pueda entender bien, es, les vamos a dar el anticuerpo, les vamos a pasar una proteína que va a proteger al niño durante todo el periodo de mayor circulación del virus sincicial. Comenzamos a vacunar el primero de abril a todos los niños que habían nacido desde el primero de octubre del año pasado. Ya, por lo tanto, todos esos niños se pueden vacunar y a los más chiquititos, los recién nacidos, que están naciendo desde esa fecha, desde el primero de abril, están saliendo ya vacunados desde sus lugares de nacimiento. Ahora, también es un llamado a los papás que, por favor, se acerquen a vacunar, porque recién vamos con la cobertura de un 60% de los lactantes que deberían recibir este medicamento. Y también hay un grupo de niños mayores hasta dos años que también podrían ser beneficiarios, dependiendo de algunas enfermedades crónicas o si fueron también prematuros. Así que consultar con su pediatra, ver si caen dentro de este grupo, acercarse a un vacunatorio y completemos razonablemente esta vacunación para que tengamos menos problemas, menos trabajo en los servicios de urgencia en las hospitalizaciones y también para que no tengamos que lamentar ninguna pérdida. ¿Y cómo se hace? Porque es gratuito, sabemos. Es absolutamente gratuito. Independiente de la cobertura de los papás. Exacto. Y no se puede comprar. Ah, ya. O sea, a pesar de que uno tenga un niño más grande y lo quiera vacunar, la verdad es que no está disponible para comprar. Así que es absolutamente gratuito, es solamente una vacunación. Tenemos la suerte, en el fondo, que va a cubrir todos los meses de mayor circulación, así que no van a tener ningún problema. Solamente hay que acercarse, no reviste mayor riesgo de que cualquier otra vacuna. De hecho, las complicaciones de dolor o fiebre son incluso menores. Ah, ya. No, es importante. Entonces, los papás que se acerquen, que lo hagan porque pueden proteger la vida de sus hijos de una manera que hasta antes no teníamos. Sí, tenemos una tremenda suerte, así que aprovechémosla. Muchas gracias, doctora Jimena Yañez, pediatra de la Clínica Indisa, por esta conversación acá en la mañana en vivo. Que estén muy bien.